Y bueno amigos, estamos aquí para comentar el segundo vídeo del día, ya les he colocado uno ahí en principio del día con unas reacciones que hemos sacado del partido ante el Girona y que tiene bastante difusión gracias a todos ustedes y que bueno, siguen apoyando el canal. Me estoy viendo en este momento que estoy grabando este vídeo del partido del Palancas que está recibiendo y empatando un gol con el Granada en un partido en el que se ve claramente la adulteración de la competición. Cuba Libre y Pedri debieron haber sido expulsados ambos por acciones absolutamente terroríficas en las que evidentemente no ha intervinido ni siquiera el VAR, no ha pasado absolutamente nada. Y bueno, también por cierto comentar que el Granada tenía más de 400 minutos que no marcaba un gol de visitante y adivinen a quién le ha marcado ese golito a nuestros amigos. Bastante, bastante desquiciante lo del Palanca Fútbol Club. Y bueno, vamos a comentar unas cositas que me he encontrado por aquí, creo que se llama Luis Mascaró. Vamos a ver una cosita de Bellingham también que está en inglés, pero está también la subtitulación. Y bueno, unas cositas ahí que me he encontrado, así que les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este vídeo y si mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me han quedado aquí por comentar y que seguramente a ustedes les va a parecer interesante. Quisiera empezar hablando también, por supuesto, de lo que nos ha jodido el día y seguramente las próximas dos semanas. Y es que no vamos a poder ver a Jude Bellingham, por ejemplo, por lo menos dos o tres semanas en el terreno de juego con el Real Madrid, debido a que el club ha confirmado. Esperen que está atacando el Granada. Vamos Granadita, vamos Granadita. Vamos, vamos. ¡Ah, que sea esto, por Dios! ¡Ay, ay! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! Golazo del Granada, perdonen, pero es que esto es emocionante. ¡Vamos, carajo! Voy a pausar para celebrar el gol y seguimos ahorita. Y bueno, perdonen mi locura, pero es que le han... Un error ahí de Cuba Libre. Parecía que una jugada no llegaba a ningún lado y Cuba Libre, pues, ha dejado el balón allí. Lo que les decía, lo de Bellingham, vamos a repasar porque ha mandado un mensaje al madridismo, que dice lo siguiente. Volveré en poco tiempo, me imagino, su mensaje me ha mantenido positivo. Gracias, madridistas. Jodido realmente por la lesión de Jut. Creo que es un futbolista sumamente clave en el que podemos confiar nuestras esperanzas de ver la decimoquinta en la Plaza de Sibeles. Y evidentemente, pues, bueno, es un crack que seguramente sea el jugador más importante del actual mundo del fútbol. Y bueno, vamos a escuchar ahora un par de declaraciones del mismo Jut, que al final nos ha dejado un poco jodidos, pero también es que nos ha dado tanto que, bueno, evidentemente había que darle un poco de descanso. Vamos a verlo pequeño para que podamos leer aquí. Jut, qué performance. Dice que fue un placer jugar. Sí, los chicos fueron brillantes. Un juego difícil, probablemente un juego que nos hicimos más fáciles, sabes, en el papel, un juego muy difícil, muchos injurios. Y los chicos han subido de una manera masiva. Fue un placer jugar realmente y conseguir los goles y ayudar al equipo. Siempre es un gran sentimiento en casa, ya lo sabes, me siento tan amado. Es siempre un gran sentimiento en casa, ya lo sabes, me siento tan amado. Y, ya sabes, jugamos nuestro mejor fútbol cuando jugamos juntos, cuando jugamos. Y lo disfrutamos, ya sabes, hubo un montón de sorpresas, un montón de... Fue muy buen día en la oficina. Ahí están las primeras declaraciones de Bellingham que yo me he encontrado. Acaba de empatar el puto Palancas, bendito Cristo. No puede ser, pinche Granada. Ni dos minutos han pasado. Qué vergüenza. Pero bueno, la verdad es que no esperaba tampoco mucho del Granada en ese aspecto. Vamos a ver ahora, o escuchar algo que ha dicho Bellingham también sobre Vinny y Rodrigo. Sobre estos dos futbolistas. Me has odio bastante lo del gol del Barça, de verdad. Vamos a ver. Pienso que Rodrigo, yo y Vinny cuando nos dan esa libertad y cuando podemos jugar juntos. Creo que viste algunos momentos del juego donde simplemente era hermoso y soy muy afortunado de poder jugar con jugadores así. También ahí añadía que estaba impresionado con la calidad de futbolistas como Vinicius y Rodrigo Góez. Así que bueno, muy bien por Jude, mandando ese mensaje de absoluta solidarización y además de absoluta humildad. Porque él sabe que probablemente sea el jugador más importante actualmente del Real Madrid. Sin embargo, le da ese puntito de grandeza a estos dos futbolistas que seguramente le están dando rienda suelta a un fútbol absolutamente brutal que está desplegando el Real Madrid. Yo creo que esto también va muy relacionado con el crack Jude Bellingham inglés. Vamos a cerrar este video con lo que les decía porque el canal de Víctor Palacios ha entrevistado a Luis Mascaró. Que creo que tiene que ver algo con el diario Sport. No sé si es director o subdirector. Y bueno, ha dicho algo muy interesante. Ha comentado algo muy comentable. Vamos a esperar un momento porque aquí ataca el Granada otra vez. Vamos, vamos. Y bueno, lo que les decía es que ha comentado algo sobre Florentino y sobre el supuesto poder que tiene don Florentino Pérez en el mundo del fútbol. ¡Vamos! ¡Golazo, golazo del Granada otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no puedo, de verdad que no puedo. ¿Qué pasó? ¡Gol! De verdad que lo de este palanca es una cosa increíble, un drama absoluto. Pero bueno, nos centramos en lo que les quería decir porque me llamó la atención escuchar este clip de este caballero. ¿Qué te pareció que el chiringuito en su día no sacara los audios de Florentino? Ellos tienen una forma de actuar que seguramente aquí en Barcelona no pasaría. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, pues se saca absolutamente todo lo que existe alrededor del Barça. El último tema, Caso Negreira. Florentino Pérez tiene un poder no solo en los medios de comunicación, tiene un poder en el gobierno de España, tiene un poder en los bancos, tiene un poder en la industria, tiene un poder en la construcción. Es un hombre muy poderoso, es un hombre muy poderoso, que es capaz de gestionar ese poder para que todo le vaya a favor. Y bueno, evidentemente, si salieron los sabios que le perjudicaban y él tiene muy buena relación con el chiringuito o con el director del chiringuito, pues ese director del chiringuito le hizo un favor y evidentemente no los editó. Pero igual pasa con La Sexta, o igual pasa con Televisión Española, o igual pasa con Antena 3. Las relaciones, el poder de Florentino Pérez. Bueno, ahí está lo que les comentaba. Es increíble. Tiene tanto poder Florentino Pérez que ni siquiera es capaz de, por lo menos a Villarejo, colocarle en su sitio. Recordemos todas las amenazas incluso que ha tenido que tener el tema este con Villarejo. Tiene tanto poder que incluso hoy mismo el Barça ha tenido que ser expulsado. Dos de sus futbolistas no ha terminado sucediendo. Tiene un poder increíble este hombre y a mí me llama la atención porque ellos siempre están intentando colocar en la misma situación al caso Negreera con el tema de los audios de Florentino. Una cosa que, ¿para qué van a difundir los medios de comunicación algo que son unas opiniones muy personales? Allí no dicen, mire, es que yo le pagué a un árbitro o es que estoy haciendo esto que genera corrupción. Lo que pasa es que hay gente con lo suficientemente, la suficiente astucia para entender que este tema de difundir una información personal de alguien sin su consentimiento le puede acarrear problemas absolutamente legales. Eso hay que tenerlo muy claro y no es absolutamente lo mismo cuando es una información de interés público como es el caso Negreera a algo que para mí son una conversación entre dos amigos que perfectamente pueden ser en el bar, en la barra de un bar donde comentan opiniones al respecto de algunos personajes, yo creo que eso es algo que hay que tener muy claro todos nosotros y bueno, es increíble que de verdad todavía estemos escuchando este tipo de cosas. Yo veo frecuentemente el canal de Víctor Palacios porque me parece que alguien en la que no suele estar de acuerdo con sus opiniones creo que es una persona que va de frente y yo creo que ese tipo de cosas siempre hay que ponerlos en valor. Repito, pese a no estar de acuerdo seguramente en el 60 o 70% de sus opiniones y repito, creo que hay personajes aquí que trae este Víctor Palacios que a mí me gusta escuchar como por ejemplo el de este señor que es increíble. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios, a seguir disfrutando, quedan 20 minuticos espero que el Granada le casque otro y podamos seguir disfrutando con el Palancas por supuesto Xavi, quédate ustedes, comentarios, suscripciones, todo eso, lo de siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.